buenas estamos en un nuevo vídeo vamos a hablar hoy sobre xbox sling la que estáis viendo aquí es la xbox one normal es la que tengo yo pero en continuación os voy a mostrar unas imágenes de la nueva y vamos a hablar un poco sobre ella dar mi opinión y unas curiosidades al final vamos allá vamos a empezar con este vídeo aquí la tenemos la podemos poner horizontal o vertical es mucho más bonita que la otra mando también fue rediseñado más fina como pone ahí un 40% más pequeña 12 teras de disco duro control remoto o sea infinidad de cosas bueno vamos a hablar sobre las principales diferencias esta que veis ahí es la mía la normal el mando s tiene una textura más rugosa también tiene mayor alcance porque tiene bluetooth y podemos conectarlo a un pc algo muy curioso que más tiene una entrada para auriculares algo que el otro no tenía después decir que el sistema es algo más potente es un poco más tampoco es mucho tiene sistema hdr que es una mejora gráfica que afecta a la iluminación y a los a los tonos de color también decir que tiene vídeo 4k podemos alquilar una película en blu-ray 4k y verla también series mediante streaming y netflix algo que está muy bien no será falta una buena conexión eso sí los juegos podemos jugarlos a 4k rescalado no es 4k real pero bueno es un rescalado que se ven bastante bien estoy viendo imágenes ya decir que también incorpora dos habilidades hdmi que nos permitirá jugar en la tele y a la vez ver por ejemplo un partido de fútbol hace como una una división de pantalla algo que está muy bien después también decir que soporte para mods algo que me parece un acierto total y la retrocompatibilidad con xbox 360 y ahora viene la curiosidad podemos enchufar una play 4 a xbox slim y jugar a juegos de play 4 rescalados antes de que me digáis que estoy loco y que no sé lo que digo aquí os dejo unas imágenes y os explico un poco ahí vemos esto está en youtube podéis verlo cuando queráis el chico lo que hace es enchufa una play 4 a una xbox slim y la xbox slim nos rescala la imagen y como veis está jugando uncharted 4 a 4k y se ve de lujo el vídeo tuve que recortarlo porque dura ocho minutos y ocupaba dos gigas y tuvo que bajar la calidad y repito no no está jugando una xbox la xbox lo que hace es el rescalar la imagen tú juegas en la play 4 algo que me dejó flipado y podéis buscar en internet tenéis un montón de juegos el drive club un montón de ellos algo que no me lo quería hasta que tuve que verlo bueno vamos a seguir hablando de la xbox yo decir que como tengo esta y no tengo tele 4k no voy a comprarla pero todo el mundo que tenga una tele y se puede permitirlo es totalmente recomendable creo que es la consola que tuvo que salir hace tres años pero en microsoft después de que el 3 desastroso no 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 quitó decir que hayan que de tres hubo tres fallos y garrafales uno el precio sacarlo dinero es más caro 2 los rumores que había de que había que estar conectado a internet seguido y 3 que los juegos no se pudieron intercambiar eso fue lo que sentenció a esta consola pero bueno esta revisión aunque llega un poco tarde yo creo que va a ser un éxito ya está agotada en amazon y algo que me sorprendió que estoy agotada hay tres modelos uno de 299 de 500 gigas otro de 349 de un tera y la de dos teras 400 euros decir que aunque creo que va a recortar un poco las ventas en la play 4 le lleva mucha ventaja pero yo es una consola que recomiendo me parece preciosa en microsoft está haciendo bien las cosas y nada a ver que sale de aquí nada más espero que os guste este minio resumen y hasta la próxima y nada más Gracias.